Tiras la vista atrás y dices, bueno, ¿y yo cuando empecé a ir al fútbol? Pues yo empecé con mi padre. Cuando mete gol el Villarreal, nos abrazamos y lo levanto, porque un día me caen las escaleras abajo. Cuando subimos a primera, fue una ilusión muy grande. Y compartirlo con mi abuelo, que estaba al lado, siempre ha estado, ha sido muy bonito. A Javier empezamos a llevarlo prácticamente cuando se mantenía de pie. El único gol que he marcado fue fuera de casa, vi ahí a mi abuelo apoyándome y se lo dediqué con mucha ilusión porque siempre está a mi lado. Sentir que la ilusión mía se la he podido transmitir a mi nieto, para mí esto es una satisfacción muy grande y una ilusión muy grande. Llevamos 51 años juntos y jamás habíamos subido al avión. Yo la verdad que no tenía ningún miedo de subir al avión. Yo así que tenía un poquito de miedo, pero bueno, cuando me subió al avión, digo, esto es igual que estar sentado en casa, hombre, y no pasa nada. Estaba en la cocina y sonó el teléfono. Y lo cogí y dice, somos los jugadores de Villarreal. Y yo digo, mentira. Dice que le ha tocado un viaje a Córdoba. Con el pase mío entrábamos los dos, pero esto ya hace años. Es cuando ella dice que no había ni campo porque no había gradas prácticamente. El Villarreal forma parte de nuestra vida, es gran hombre. El fútbol es mi mayor pasión. Es algo que me encanta, es algo que lo disfruto. Cuando me dijeron que iba a jugar con el Villarreal, la noche anterior, la verdad, no dormí. Había visto a los jugadores, pero de lejos, nunca de tan cerca. El mejor momento fue cuando vinieron a abrazarme, cuando metí el gol. Es algo que me llegó al corazón, te hace llorar la verdad. Esta experiencia te motiva aún más para seguir luchando. Te da más razones para seguir en la vida, en este mundo, con tu familia y tus amigos. Y con el fútbol. ¡Gracias!